Ella era un ser muy complejo, un ser muy grande, como todos los seres grandes, pero lo más alucinante de todo era su humildad. Dentro de todo lo grande que tenía, ella era súper humilde. Es que Ana no era una mujer de mucho estar siempre en el ja-ja-ca-ja, era más bien de esa parte de la profesión menos exhibicionista. Dialogaba con una soltura y además con una personalidad, la podías distinguir. O sea, sin saber quién era, de pronto oías una cosa y decías, esto es Ana Diosdada. Como ser humano Ana era una mujer íntegra y nunca conocí en ella la prostitución espiritual, obviamente, y anímica y mental por conseguir ningún logro. Era una mujer extraordinariamente inteligente, con una capacidad sombrosa para el razonamiento, convincente para los que le rodeaban, y luego, en una profesión tan dada al navajeo, como es la profesión de los actores, actrices y de los autores y del mundo del teatro, ella demostró siempre una extraordinaria bondad personal, se preocupaba por la gente que estaba desfavorecida, ayudó a todo el mundo a veces sin tener recursos económicos suficientes, prestaba dinero a gente que lo necesitaba. Gracias. 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 Gracias.